Anécdotas y vivencias que el fútbol le ha dado la gente se fue emocionadísima, el equipo levantó y ahí más creo que ganamos tres partidos más, cuatro partidos más nos salvamos nosotros, y se terminaron yendo ellos al descenso con los barraúes que habían llevado el nombre nuestro y acá en el Manta como jugador, me acuerdo el primer clásico que le ganamos a la liga en el Hawkeye 3 a 0, fue un partido parejo nosotros realmente no había sido tan superior el encuentro pero un recorso técnico de ellos había dicho que nosotros habíamos ganado suerte que en Puerto Viejo le iban a dar una viada, que le iban a ganar fácil porque era el mejor equipo, que nosotros éramos un equipo de carretones y de viejos porque realmente teníamos gente con muchos años Cocoaire, Máximo, yo, Cabellación Ureta, todos jugadores Mariano Rodríguez, jugadores grandes de edad fuimos a Puerto Viejo, al minuto creo que parimos 1 a 0 y terminamos ganando 5 a 1 y no pudimos salir del estadio creo que por media hora que caían las piedras, las butacas del estadio y la última anécdota, lo del clásico, el clásico cuando aquí el triunfo ese histórico y hermoso que lo voy a guardar siempre porque un partido que lo merecíamos a lo mejor definir antes en un momento con 4 delanteros los tuvimos que empezar a cuidar nos fuimos un poquito a resguardar y los empatos sobre la hora y ganamos como quien dice nosotros en nuestro país, ganar sobre la hora un clásico y que termine el partido ahí es lo máximo, porque no le das tiempo a nada así que bueno, son cosas que me guardo y que no las voy a olvidar más siempre digo a los jugadores que hay partidos donde no se te olviden y ese va a ser uno, los clásicos por lo general me ha ido bien he tenido la suerte, soy un afortunado de que me ha ido bien tanto en el Quito, tanto en la Liga, contra la Liga, en Argentina mismo así que son cosas que uno se guarda y que no se le olviden pero no todo es fútbol en la vida de Fabián Bustos que hace el técnico del Manta en su tiempo libre algunos días jugar a la pelota con amigos, con gente que está acá me gusta mirar muchas películas en DVD, veo muchos partidos de fútbol grabados gracias a Paul que siempre me los alcanza internet bastante y cuando puedo los fines de semana cuando me da el tiempo salir a comer algo con amigos, tomar algo, pasar por el casino algo tranquilo, no me gusta los excesos, no me gusta tampoco acostarme muy tarde si me cuesto tarde pero estando trabajando en mi casa o viendo una película en mi casa ¿Qué tipo de música le gusta a Fabián Bustos? bastante variada, me gusta tanto el rock, me gusta mucho el rock argentino que es un rock latino por supuesto, me gustan grupos como he escuchado mucho los rolling con mi época de juventud hay varios grupos argentinos que son de ese estilo y también puedo escuchar la cumbia y la salsa de igual manera porque creo que me gusta también o sea, depende de los momentos cuando uno está, el pop también en la actualidad está lindo, está bueno y el reggaetón ahora que ha pegado mucho es que se contagia a los jugadores de club de música y a uno le gusta ¿Asado o ceviche? Las dos cosas y seguidas si un día asado el otro ceviche, el otro biche, ceviche, orbiche, sopa marinera, pescado panado, camarones panados el marisco me fascina, extraño los asados porque no hay de la misma calidad acá pero acá me gusta mucho el cerdo, gracias a Dios no tengo ningún problema con la comida manavista, me encanta ¿Cómo es Manaví para vivir? Es hermoso, hermoso Manaví, muy lindo, me tocó venir en el 2002 ha crecido muchísimo, ustedes no se dan cuenta, a lo mejor porque vine acá pero ha mejorado por todos lados, creciendo, edificaciones, muy lindas playas, muy lindo clima he ido a conocer casi todo el Ecuador y me quedo con Manta y con Quito, distintas ciudades para vivir pero por mi estilo, así que estoy muy agradecido de que tengo la posibilidad de hacer una vida acá y a lo largo de mis años de estar acá, ojalá que pueda comprarme algo para luego tener la posibilidad de radicarme acá en algún momento ¿Qué opinión tiene de la mujer manavita? Están muy lindas, las chicas de Manaví son muy lindas, las chicas acá tienen la posibilidad de, como varios años de haber sido reina del Ecuador eso quiere decir que las chicas de Manaví realmente, muy buen material, como decimos en nuestro país no, usted quiere que me maten y se llaman, no, las chicas maravitas que sean felices, que vayan con sus objetivos que siempre piensen en positivo y agradecerles por su belleza todas ¿Cuáles son sus tácticas para conquistar a una mujer? Ya las perdí bastante, pasan muchos años, nada, nos gusta a nosotros los argentinos por lo general nos gusta ser caballeros, nos gusta llevarlas a cenar, nos gusta tomar algo tratarlas bien, creo que eso es lo que más uno apunta, ¿no? de que la mujer sienta que es parte importante y que por lo general las que decide son ellas nosotros hacemos todo el esfuerzo para que ellas digan sí o no me preocupa mucho la otra persona, no sé si un romántico, porque un romántico estaría todo el día a lo mejor escuchando música romántica, estaría todo el día mandando flores, esas cosas y no me considero que sea así, sí, para eventos, para aniversarios, a lo mejor sí uno puede mandar un presente, unas flores, algo, pero me parece que la gente romántica vive pendiente de eso, pendiente de adular a la pareja y de estar siempre él mismo escuchando música romántica, escucho, me gusta, pero no a diario ofensivo en la cancha, ¿en el ámbito personal es igual? no, soy ofensivo, soy un tipo que siempre digo, el que no agrega no gana, el que no va para adelante o sea, si nunca jugás a la lotería no sabes si vas a ganar, si nunca pateás al arco no sabes si haces un gol si nunca vas a buscar a la chica más linda no sabes si la vas a ganar o no entonces hay que ser así yo, soy de ese estilo, siempre me han caracterizado por ser así y con respecto al técnico, algunas veces hay que ser precavido, o sea, a mi me gusta atacar pero también me gusta ser ordenado, creo que la base de todo el fútbol moderno salvo los equipos de élite, se basa en defender bien, estar siempre bien parado personas que han sido importantes en la vida de Fabián Bújo se les da a mis hermanos, mi hermano Carlos, me ha podido incondicional siempre la verdad que una gente muy importante, mi otro hermano diez más que toda gente que siempre ha estado al lado mío, mi familia, mi señora, mi suegro, mis viejos toda gente que me ha querido siempre tengo mi familia lejos, mi señora Claudia y mi hijo Matías muy lejos, pero bueno, pero muy tranquilos todo el día conectados con internet, chateando, charlando a través de la cámara conocen mal, han estado un mes acá han estado muy felices y no es la hora de volver, de regresar una charla amena con una persona de gran carácter y un profesional a carta cabal Fabián Bustos nos abrió las puertas de su casa y nos regaló esta entrevista que, esperamos se vuelva a repetir Unas palabras finales del técnico del Manta Football Club Agradecerle como te dije al principio de la nota de que veo que se están compenetrando con el equipo que se están sintiendo parte del equipo eso a los jugadores les contagia, les da más fuerza espero que sigan así, que cada vez seamos más porque realmente la dirigencia le hace falta el apoyo de ellos así que muy contento con lo he visto en los cuatro partidos que me tocó dirigir local la gente está muy metida y esperemos que sigan así Soy Fabián Bustos, técnico del Manta Football Club espero que todos visiten la página oficial y sigan la columna